El Chañar Sus hojas Sus hojas El follaje es abundante y de color verdoso, finático, puestas, caducas, antenas y fasciculadas. El eje principal es de 1,5 o 6 centímetros de longitud, crocante con gusto a él. Sus frutos son los pétalos donde las flores del Chañar están pigmentados con una amarilla intenso. Florece de septiembre a octubre y fructifica de noviembre enero. El fruto es una trupa muy carnosa, dulce y comestible. En algunas provincias argentinas y en la región chilena de Tacama se ha servido para hacer el arrope de Chañar. Está un jabón artesanal que tiene también forma, es un jabón que se hace a mano con la miel de Chañar, con una arroba de griego, antioxidante, humectante para la piel. El arrope de Chañar se hace a base de pulpa de Chañar, agua y azúcar. Y después se convierte en este gran, rico arrope de Chañar. Y no tiene ningún adjetivo y la duración es de un año. Con el Chañar uno puede hacer chicha, arrope y una pida colica que se llama aloja de Chañar. De Chañar también se puede hacer una tintura que, según Castañeda Vega, en 1929, la planta de Chañar tenía tintes indelebles. Y la corteza, cuando uno la hervía, daba un color marrón claro. El forraje de Chañar, los frutos también se los comen, los equinos y los bombinos. Y las cabras ramonean las ramas. El Chañar también es un árbol típico y se considera como un árbol multipropósito. ¡Gracias! ¡Gracias!